vaya cantando y cuando le escuchaste mi atención de la poléctico no es que tico no saboreño que me refiero de que de que no la escucha mucho a mi me gustó también como una canción de chile ahorita a mí me gusta la seriedad toma esta canción patria querida y con melancolía es mi corazón el que te inspira después de la distancia te lloro cada día es mi corazón el que te inspira patria querida y grita con nostalgia y con melancolía es mi corazón el que te inspira te inspira después de la distancia te lloro cada día es mi corazón el que te inspira que vota porque don Johnny cante me quería recordarte amigo no me acuerdo yo la cante yo la cante es que yo nunca canto la que como se llama por la canción que vamos a contratarlo y nos preguntamos ¿cuál, cuál, cuál? la arquímides la... la arquímides no sé cómo se llama no sé si quedó en el sentido el chorro como no había agua andaba a revisarla pero no tendría que estar encendida no, pero es que estaba cerrada hay muchachos que le íbamos a contratar y para que ni el 4k y se acuerda que nos pidió que nos pagaran un vuelo vaya o él tiene una canción bien bonita ¿cuál es? es... ah, pero salvareño también es salvareño dedicado a salvareño pero dedicado a salvareño pero dedicado a salvareño pero dedicado a salvareño tal vez no es conocida estamos hablando de algo como como dice pues como dice vaya, la conocida conocida la de la de la de Kifria que se hizo popular un tiempo tierra y la de Patria Querida que Patria Querida como salvareños obviamente esto lo hemos escuchado la de los hermanos gemelos no, no sé hay que hacerla así como la de cuidarte amor que hay el puro por pedazos va y cada quien canta un pedazo así de la canción así sería chivo en el calor se llama bendita tierra se llama cantala 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 yo nunca la he escuchado es que vos porque lo seguís a él de Bessy si yo le decía patria de maíz de Chatea no lo he escuchado la boca no los labios ah nunca la Bessy te enamoro de él no, nunca la he escuchado no es que vos lo seguís a él por eso cuántas pistas tiene cuántas pistas tiene dígame de la pista casi medio millón quiero ver 4,62 quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver es como lo de eso también eso también eso fue el chivo hace el grupo digamos como en los 15 años que las bichas sacan una canción y los hombres otras como las bichas que bailan las cortadoras y los hombres hay una que sea carbonero carbonero pero eso ajá pero con los carros físicos o si no o si no se pueden conseguir los trajes típicos hagámoslos como por ejemplo de papel periódico o de o de o de o de o de ajá o de huerta o de o de o de hoja de mazorca de maíz de tusa eso tusa tusa antes que no necesito hacer un traje completo solo se puede hacer con una como cortina la falta nada más nosotros para ahorrar nosotros para ahorrar lo hacíamos el mate lo vamos a hacer tiene todo el lunes para hacerlo mañana pero podemos hacer la de aguachapán yo ya me estoy preparando yo quiero hacer el cipitillo yo voy a hacer hay que ver el gordomero o chico gordomero y chico y vos mamá mamá la de si la cipuanaba hola chico ah cierto la ale yo voto por la ale porque la risa que tiene es de cipuanaba un hola y ahí decidimos un hola un hola la besi hola hola la alejandra hola 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 la chiquilin hola para chubar diga usted está entre la chiquilin la besi pero la besi muy pequeña para hacer la chiquilin más alta ajá yo le dije yo creo que la chiquilin a ver si por la altura de y si septiembre yo puedo hacer la llorona la fácil la descarnada vos puedes la llorona no es el cristón de la noche tiene que la moja ajá no pero la moja no es la gente la descarnada no es el topo que por qué te no haz que te no haz que te no haz que te no que te no te no que te no haz que te no haz que te no haz que te no haz con la camisa de 4k disfrazado no después va como anduvo la llorona con la camisa de 4k imagínese imagínese el cipitillo con camisa de 4k imagínese el cipitillo podría ser armando porque el cipitillo es así no por eso sino que ya mario ya va llegando a la estatura del cipitillo tiene la estatura la panza lo gordo todo tiene que doblar las patas vale dale yo las es que doble los pies me gusta la panza no lo deja el padre sin cabeza y el cadejo puede ser gilo el cipitillo el diablo por negro como el cipitillo vaya tenemos cipitillo el padre así va para fuera es que le quiere quitar el puesto chistín de buda porque también así las patas panda un poco descuidado entonces entonces qué dicen le damos le damos un acto cívico también para allá estamos hablando de que todos estamos de acuerdo con todo el miércoles es cierto tenemos la invitación de mi tío foncho que va a celebrar su cumpleaños mi tío foncho de los dos pues vaya los dos mi tío foncho va a celebrar el delio de chepe y nos ha invitado pero también es día cumpleaños mi hermano eso vaya ajá entonces cabal entonces puede ser el jueves el jueves y ese ya es un medio el martes solo para practicar más o menos y podemos arreglar los vestidos el martes yo puedo conseguir voy a ver si consigo a mañana que me vaya vestidos típicos yo tenía uno porque yo salí de India ahí en el yo también salí y me hicieron las trencitas y tenía el traje yo tengo mi traje típico pero le voy a preguntar a mis demás chelos tal vez tienen ellos que me los presten ajá de hombre pero no lleva mucho el de hombre lo que es que es de manta es de manta yo tengo ni y los banderados donde se encuentra todo eso en el mercado de artesanía ahí por el estado mayor también también el ex cuartel ahí se encuentra todo uno por uno en este tiempo todo se encuentra la verdad cierto hasta eso voy a hacer voy a ir ¿sabes qué vamos a comprar? una jeana de subsidio las chanclas yo tengo una las que lleve que el día es taco son muy bonitas voy a hacer cosas de disipendencia ahorita en todas partes se envió el día que fuimos a prima hasta de navidad tienen ya cosas el de la descarnada el de la descarnada no, pero si así está bien ¿qué le puede faltar de descarnada a esta bicha? hasta los ojos tiene que haber miedo a la cachiporra no entonces la Angie no está reservada para cachiporra unos pasos de vaya banda banda ojalá ojalá unos pasitos una batuta una batuta esa esta batuta ese palo quita eso para allá que espacio toma espacio vaya vaya espere, espere, espere calmado, calmado primero vamos a hacer la presentación con usted el que arruina una cacerola una olla o un pagador lo paga vaya le pueden hacer con suma precaución pero el que la arruina lo apaga con ustedes señoras y señores